Voy a confesarte algo que quisiera que nunca supieras y menos por mí, pero no hay salida, debo ser sincera y aunque aún te quiera lo voy a decir. Me estoy enamorando de otra gente, por tu culpa, por tu culpa, estoy dejando en otro mi cariño y tu asado tal motivo. Sabrás que no supiste valorarme cuando vuelvas a rogarme. Si tú me has arrojado en otros brazos, no lamentes tu fracaso, te dejo tu razón y tu derecho y que te haga buen provecho. Me estoy enamorando de otra gente, por tu culpa. Por tu culpa, estoy dejando en otro mi cariño y tu asado tal motivo. Sabrás que no supiste valorarme cuando vuelvas a rogarme. Si tú me has arrojado en otros brazos, no lamentes tu fracaso, te dejo tu razón y tu derecho y que te haga buen provecho.